Vamos a ver la respuesta explosiva del Tío Sur. Este es el vídeo que... Esto básicamente es el TikTok que reaccionamos antes, ¿no? Es el TikTok que reaccionamos antes. Y este lo subió hace 17 horas. Esto es lo nuevo. Ricky le hizo una entrevista a Agustín y él está harto de que lo tomen por un loco que rompe cosas. Y por eso ahora se dedica a la música, en resumen. Sí, yo no sé. Yo, por ejemplo, es que no me voy a meter con lo que hace el resto. Si él cree... A mí hay TikToks de Agustín que me hacen gracia. Como el del cangrejo. El del cangrejo que lo matan y se pone a hacer así. A mí me hace gracia. Y algunas reacciones que tiene. Ya que tiene mucha mala suerte en Fortnite. Pero es que criticar eso, tío. Criticar algo que encima no... Es que no entiende el contexto de lo que está explicando, tío. Mejor es que el otro día tuvimos vida con Agustín. Bueno, multiplicar por 20 las cosas que dijo aquel día. Y hoy es lo que vamos a presenciar. Ha hablado de Javier Ibeira. Es que hoy está muy fuerte la cosa. La verdad, hasta el punto. Hasta el punto que el propio Javi, el propio Javier Ibeira, le ha dado 48 horas para... A ver qué tal sale. Yo creo que perderemos porque es PvP como bien... Vale, esto lo vimos antes un poco por encima, ¿no? ...cabeza y acaben, pues, básicamente. Vale, vamos a ser claros. ¿Por qué hiciste los canales de salseo y los... ...y tal, pero es verdad que durante dos días recibir pa, 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 machetazo, machetazo? Esto creo que lo vimos antes. ¿Cómo va a ser por Agustín? Vale, aquí es donde empieza lo que no vimos. Señor Agustín... A ver. Después... Pero si es que luego también me pediste que lo borre, te dije que no, me dijiste... Bueno, yo... ¿Qué es esto que está explicando, eh? Pero si es que luego también va a decir, porque ya no sé... A ver. Me llaman el tío Tibio, Agustín. Es que, tío, es que de verdad... Aquí empieza, aquí empieza. Esto ya no lo vimos. Lo antes sí lo vimos. Esto no. Muy grande, Agustín. Joder, no sabía que se me notaba, eh. Por cámara. Y estoy sentado siempre, ¿no? Y estoy siempre sentado, ¿no? ¿Se me nota? Y el tío Sur, cada vez que tiene más y más y más números, el tío Sur va ganando ese desprecio hacia la gente o esas ganas de meterse en los salseos para dejar mal a la persona. Ese desprecio, o sea... Realmente esto es una gilipollez como una casa de grande. Como la mansión que seguramente vivan, esto es una gilipollez. Agustín, se nota que no ha sido un canal de salseo en tu vida. Por eso habláis de desconocimiento. El Rubio se pasó por el stream del Sur, hostia. Creo que algo vi en Twitter. Creo que algo vi. Sí, sí, que las he estado. Pensé que era un meme, pero algo vi en Twitter. Yo te lo digo desde mi experiencia. La cara del Sur, la verdad que está en problemas ahora mismo. Ahora, ahora. Estaba... No, otra vez no. Creo que con el punto y la coma se podía mover el frame. Frame a frame. Ahí está, ahí está. Bueno, ya no tiene cara tan de demacrado como antes. Un canal de salseo cuando crece, os lo digo desde mi experiencia, y tiene más visitas, y es más visible, se vuelve más precavido con las palabras que va a decir, porque es consciente de que no es lo mismo que te vean 10.000 personas a que te vean 300.000 personas. Y sabes que si dices algo que igual en caliente no lo piensas bien, esas 10.000 personas pues igual no pasa nada. Pero en el momento en el que ya eres una persona referente en la comunidad y tienes bastante influencia, quieras verlo o no quieras verlo, tienes que ser más precavido con las cosas que dices. Sí, obviamente a mí me ha pasado. Yo antes, los vídeos, sinceramente, a ver, que ahora tampoco los preparo mucho. Yo en grabar un vídeo igual tardo dos horas, tres horas, entre miniatura y todo. Lo que tarda también en renderizarse el vídeo, eso no lo cuento. Pero tú cuando creces, como le habrá pasado el tío Sur, eres consciente de que, no sé, creo que el tío Sur tiene como 2.000, 3.000 personas en directo. No vas a decir lo mismo que decías con 100 que con 2.000 personas. Tienes que ser más precavido, no te calientas de la misma manera porque eres más consecuente. Y el tío Sur, seguramente, porque yo lo llevo muy yendo mucho tiempo, antes, siendo sincero, era más duro en algunas cosas que ahora no lo es porque sabe que lo que puede decir va a tener repercusión. Y en la mayoría de los casos negativa. Es que es así. Exactamente, Juanma, tú puedes decir una cosa que igual antes decías de la forma que sea porque te la pelaba, pero a medida que creces, tienes que decirlo de la forma más respetuosa o menos que se saque de contexto posible. Hay que dejar las cosas claras. Y eso, al crecer, te das cuenta. Entonces, lo que hizo Agustín es que es 100% mentira. Y oralmente, si ahora no tuviera un canal tan grande, igual tuviera que poner títulos más exagerados para atraer más visitas. Igual no estaría 100% de acuerdo con eso. Pero es que cuando creces ya no te hace falta ni lo vas a hacer porque sabes que lo primero no es necesario y que vas a hacer que se malinterpreten las cosas si no estás de acuerdo con lo que haces. Entonces, lo que dices es que no tiene sentido. A medida que tengo más cifras, voy ganando esas ganas de despreciar más a la peña. O sea, ¿vosotros sabéis? ¿Os habéis dado cuenta de que Agustín no tiene ni puta idea de lo que habla? O sea, hay de sobra que desde que tengo más notoriedad estoy cada vez más tibio. Es que un día de estos voy a venir aquí a ser directo no sé cómo ya. O sea, en plan, os voy a poner los tíos y voy a poner yo la esquina. ¿Sabes? Es que encima eso, yo realmente sé que con mis vídeos, no sé quién lo explicó un día, que tenía razón también en parte. Con mis vídeos sé que comentando X cosas también sabes el contexto de un clip que viste por TikTok o de un clip que viste por Twitter o no te dio tiempo a ver un directo de X y yo en mis vídeos también recalco las cosas más importantes que han pasado. Yo creo que eso también sirve. Pero claro, Agustín o la gente que critica esto solamente ve el título o la miniatura con ojeras. Dice, este tío es un hijo de la grandísima P. Pero claro, luego hay un canal como Arta que engaña millones de seguidores diciendo que ha muerto y a ese no se le critica. Porque como es contenido family friendly, asociando. Cada día aquí, desde que tengo mayor notoriedad, desde que mis opiniones sé que importan más que cuando tenía 10.000 suscriptores, estoy absolutamente mucho más tibio. Pero si es que me llaman el tío tibio, Agustín. Es que, tío, es que de verdad. Es que no tiene sentido lo que te gusta. Me resulta absolutamente, es que me resulta tan jocoso que te enfade diciendo, es que cada vez que el tío Shurtín y más cifras, noto el desprecio en su mirada, weón. Pero si es que luego también va a decir, porque ya no sé, no, es que tío Shurtín desinforma, weón. Es que Agustín se quedó en el salseo de 2015 o de 2013. En el que el salseo en 2013-2015 era, vacilaeta épica, Auron, desprecia, humilla e insulta a The Grefg, por lo que os voy a enseñar a continuación. Auron le ha dicho a Grefg, cabroncete por Twitter, y ha despotricado todo su fandom contra él. Eso sí es crear una realidad, porque estás haciendo de una coña, de algo que obviamente se ve que es broma, algo que tú has interpretado que es cierto, porque sabes que te, joder, que te conviene. Eso sí está mal. Eso era el salseo de antes, ahora yo creo que he evolucionado correctamente. Bombazo informativo. Es que no sé qué canal ve, boludo. De verdad, yo estoy realmente confundido con esto. Yo sabía, Shurtín, que hacías salseo internacional, pero nunca pensé en algún momento harías un integrante de BTS. Bueno, vamos a seguir. Y yo con el tío Shurt he tenido un montonazo de problemas, pero yo con el tío Shurt... Montonazo de problemas, no, uno. El día que insultaste a todo Tortillaland, hice un vídeo al respecto, me pediste que lo borre, te dije que no, me dijiste, bueno Shurt, voy a hacer un vídeo pidiendo disculpas. Te dije, pues sabes que justo, que como cogí y puse tu clip insultando a todos... Es que Agustín se ha quedado en esto. Escuchad la canción y seguro que lo reconocéis. No jodas, tío. Agustín se ha quedado en esto, cabrón. Es que no jodas. Realmente, creo que Agustín se quedó en salseo youtuber. O en antes de eso incluso. Es que no sé. Realmente me da cosa, ¿eh? Me da cosa, me da cosa, porque Agustín ya digo, es que al vivir con Ampeter o con Grefg no se da cuenta o es consciente de, no sé, de cómo es el salseo ahora. Y reacción y pongo tu clip cuando pida disculpas. Y así fue y quedamos en buenos términos. Ese es el único problema que hemos tenido tú y yo, Agustín. Ni uno más, ni uno menos, que yo recuerde, ¿eh? Ni uno más, ni uno menos, que yo recuerde. Aunque vosotros lo conozcáis ahora o lo que sea, quien lo conozca, quien sepa de lo que estoy hablando bien, quien no, da igual, ni lo busquéis porque no hay que darle fama a este tipo de cosas. A ese chaval lo conozco yo desde Black Ops 3 y lleva creando mierda. Y no me llames chaval que te saco 10 años, cabrón. En internet desde Black Ops 3 porque para mí ese contenido es mierda. Es mi opinión. Bueno, Agustín, será que jugar a Fortnite es de, no sé, boludo, de intelectuales. Venga, va, sí. Es el que para otro sea la polla. Y nunca, nunca le ha ido bien porque en las comunidades de internet nunca, nunca ha estado bien visto lo que es el salseo. Lo que es la sangre, lo que es hablar mal de los demás, lo que... Boludo, me estás diciendo, o sea, tú me estás diciendo que está mal el salseo, que está mal hablar mal de alguien, que está mal todo esto cuando tu actitud ha sido más tóxica que la suma de todos los canales de salseo en su pic de toxicidad, Agustín 51. ¿De verdad me lo estás diciendo, tío? ¿De verdad no eres consciente de tus palabras desde el inicio hasta ahora y ahora dices esto, tío? Es inventarse cosas, que la gente se está diciendo... Inventarse cosas. Agustín, que mira lo que hago. ¿Inventarme qué? Si cojo y pongo tu... Pero es que inventarse cosas, Agustín, ¿qué se piensa? ¿Que tenemos un modulador de voz que dice lo que nosotros queramos para que haya problemas? Es que no lo entiendo. Yo espero que Agustín aquí, lo que está diciendo ahora mismo, no lo piense y sea un modulador de voz que le están poniendo y está despotricando lo primero que se le venga el chat por la cabeza para dejarle mal, porque es que si no, no lo entiendo. Tu clip, pongo tu clip, tu cara, tú estás hablando, yo no estoy hablando, Agustín, estás hablando tú. ¿Inventarme de qué? Si pongo vuestros clips para que se vean las weas que decís, ¿inventar el qué? Si hacemos video reacciones, si hacemos directos de horas con extractos de 50 minutos, para que no se descontextualice ni falte nada, nada de lo que decís vosotros, ¡Oh, Dios! Joder, tarifa, macho, de verdad, espabila. Tarifa. Nunca ha funcionado en internet porque era una familia muy selecta donde la gente no venía a hablar de las cosas malas, sino a disfrutar. Y si había algo malo, lo que gustaba verdaderamente era cuando hacían las paces, no cuando se peleaban. Lo que pasa es que como ha ido progresando la sociedad y como ha ido progresando las cosas, este chaval ha ido ganando números, este chaval va a ganar... Este chaval, tío, me llama este chaval. Además, seguramente este chaval, seguramente va a ser uno de los chavales que más números tenga en un futuro porque... Exactamente, Lau, sacando el nepe a pasear. A ver, pero es normal, RingCraft ha tenido mucho bombo. Normalmente no tengo más visitas que muchos streamers de juguitos. Ha sido porque ha sido una época top. Es normal, ha sido RingCraft la SalsioCraft de normal, ¿no? Lo va a ser, o sea, lo va a ser porque la sociedad se ha evolucionado de esa manera, pero mi... Gracias, papu. Te agradezco, ¿eh? Que sea así, ojalá. Ojalá y que cumplas muchos años más. Pero bueno, que me revienta que me llame chaval, tío, como si tuviese yo 15 añitos, ¿sabes? Bueno, gracias, tío, chaval. En verdad me está... En verdad... En verdad, gracias, Augusto, de verdad, ¿eh? Debo decirte. Mi respeto, mi respeto, no lo tiene. Vale. Y ya está, es lo importante. Seguramente va a ser uno de los chavales que más números tenga en un futuro porque... Lo va a ser, o sea, lo va a ser porque la sociedad está evolucionando de esa manera. Pero mi respeto, mi respeto... Ojalá Dios te escuche, Agustín. Yo quiero el millón ya. Hay que poner la placa ahí. Hay un vacío ahí que hay que cumplirlo. No lo tiene. Y ya está, y él lo... Vale, tío. Ok. Vale. No... No tendría... Yo... Hoy creo que no duermo. Sinceramente, Agustín no tiene... No tiene respeto a nuestra profesión. Hoy dudo. Nada, hoy seguramente no duermo. Respeto a Agustín 51, no pasa nada. Podremos seguir, chat. ...importante. Y yo mentalmente me había convencido de que tendría que compartir... ...comunidad con él y que tenía que llevarme, entre comillas, bien con él. Porque el chaval... Yo también llevo 5, 6, 7 años no viendo por internet. Nunca me ha quedado mal. He hablado un par de veces con él. Él me ha hecho una entrevista a mí cuando yo... Correcto, es cierto. Yo vi esa entrevista. 100%. Incimo, también el tío Sur le había hecho una antes o después alfa-sniper. Y el título era... Gano mínimo sobre 7000 euros. Y yo diciendo, pero qué locura es esta. Quiero ser youtuber. Y miradme aquí. Hombre. Esta aquí, por si no la habéis visto. Aquí está. Esta también la vi, esta también la vi. Y es cierto. Además, una muy buena entrevista. Medio millón de visitas. 21.000 likes. Hostia, el puto Vesta. Una entrevista muy gustada. Mira qué oro aquí. Qué oro, cabrón. Una muy buena entrevista. Sí, sí, eso es absolutamente... ...factores. ¿Qué más por aquí? He tenido varios problemas, pero el problema... Yo le he dado la oportunidad al Sur de hacerme una entrevista mía hace un montonazo de tiempo. Hace cuatro años. De mis primeras entrevistas en internet. Entonces por eso... El Sur no... Amarok. El Sur no monta escándalo ni se mete contra la gente, hombre. Yo lo veo y no hace eso. No se dedica a meter mierda. Ya te lo digo, vaya. Eso me duele, que ese chaval se esté convirtiendo en lo que yo más detesto en internet. Que es un tío que sin figura pública... Era un tío... Que sin figura pública. ...de puta madre y que con figura pública te trata o te menosprecia. No, Agustín, ¿sabes cuál es la única diferencia que ha habido entre dos años atrás? No sé qué va a decir, pero la diferencia es que... Seguramente, hace dos años el tío Sur no le hizo ningún vídeo. Y ahora el tío Sur le habrá hecho un vídeo que Agustín le ha molestado que diga que se equivoque. Y ahora, ¿sabes cuál es la única diferencia? Que hace dos años, dos se comentaban salseos tuyos y ahora sí. ¿Es que es eso? ¿Es que es eso? Persona la misma, todo es igual. ¿Vale? Y por cierto, si tanto molesta lo de la entrevista, coño, no pasa absolutamente nada. Se puede borrar y ya está, ¿sabes? O sea, a día de hoy, incluso este canal está abandonado. Me dio la oportunidad. ¿Es que tú le llamas 51? Cuando todos sabemos que su nombre es Yalfasniper51. Me dio la oportunidad en mi vida, me dio una buena entrevista. Me dio una buena entrevista. Ahora, la oportunidad en mi vida. En los últimos 28 días, con esta entrevista he ganado un total de 0,07 centimazos. Me dio la oportunidad en mi vida, hombre, no, papu. La oportunidad en mi vida. Claro, en cinco años has ganado 242 euros. En cinco años. Claro que en el momento estuvo bien. Encima, para una entrevista que dura 33 minutos y con 400.000 visitas, 200 euros es una vergüenza. Es una puta vergüenza. Es que no, 242 euros. Es una vergüenza. Falta el respeto o utiliza su comunidad para intentar hacerte sentir de una manera o de otra. Me la suda, lo he bloqueado, no voy a volver a saber de él en mi vida. Cada persona que me hable de él lo voy a bloquear en Twitter y voy a empezar... Yo no sé si Agustín me tiene bloqueado. Creo que no. Voy a buscar. ¿Me tendrá bloqueado? ¿Vosotros qué decís? Yo creo que no. No. Agustín. No, no me tiene bloqueado. No me tiene bloqueado. Voy a empezar a volver a lo que era internet de antes, ¿sabes? Voy a empezar a volver a lo que era de... Agustín va de real, ¿no? Agustín va de yo soy súper real, yo voy a volver a los valores antiguos. Internet de antes, de 2015, 2016, que si a ti algo no te gustaba no tenías que convivir con ello. Puedes bloquearlo y pasar página. Claro. Que eso también es importante, tío. Y hay veces que ya en esta sociedad en la que estamos parece que si alguien te dice algo malo lo tienes que responder. Si no te gusta, pues lo bloqueas y ya está. No vuelves a compartir ni una interacción con ese chaval en tu vida y te pela la polla. Y de todo se aprende un poco. ¿Te has dado cuenta que a pesar de pelarte la polla a todo esto, yo estoy respondiendo a ti? O sea, yo no te estoy haciendo un vídeo y tú me has respondido, no. O sea, directamente tú, algo que hiciste público, comentos al cielo de todos los youtubers, no ibas a ser especial. Pero a raíz de ahí, tú has empezado a hacerme vídeos directamente hacia mi persona. Bueno, vídeos en directo, comentar sobre mi persona directamente. Más tiempo el que yo he invertido en ti en los últimos dos o tres años. ¿Vale? Lo digo porque si no te importa mucho el tema, pues hombre, igual te estás, te estás, estás tú mismo, ¿sabes? Dándole más bola de la que deberías. Esto es lo que he aprendido de RingCraft, que no voy a compartir comunidad con gente que no me apetezca compartir comunidad. Por mucho que sí que pertenezcan a mi comunidad. Al igual que mi madre cuando va a la oficina y tiene que compartir oficina con gente, pues se junta más con una, se junta más con otra y a otra ni siquiera le habla. Porque saben que son o malas personas o no le cae bien. Y así me lo explica mi madre y así lo voy a entender yo. Porque mi madre lleva diez años trabajando en una oficina y si hay alguien que le cae mal, no se pone a discutir en medio de la oficina para que venga otro de la oficina que se aprovecha de... No, en una profesión, las profesiones se respetan. Y a lo mejor tú te caes mal con uno, pero los dos estés haciendo el trabajo, así que ya está. El mod de Agustín. Las profesiones se respetan. El Agustín. El Agustín 51. Qué asco dan los canales de Salseo aprovechándose, sacando la sangre, metiendo mierda, mintiendo, engañando. El Agustín. Ya le bloqueé igual, qué cringe. Qué cringe. Así que eso voy a hacer, básicamente. Muy bien, amigo. Me la va a pelar heavy y voy a bloquear todo lo que sean comunidades tóxicas. Yo creo que nuestra comunidad... Oye, pero está mal que bloquees tu comunidad, ¿eh? Estaría mal que bloquees a tus propios fanabuses, ¿eh? Échale un ojo a eso, ¿eh? Es la que más se critica, pero en nuestra comunidad tóxica, chat. ¿Vosotros creéis que mi comunidad o la comunidad de Ampeter o la comunidad de Ampeter o la comunidad de Ampeter? A ver, preguntar. Preguntar a tu comunidad si es tóxica es un poco raro, ¿no? Es como si os digo... Oye, ¿vosotros creéis que somos un normales de mierda? Y ahora vais a decir sí para llevarme la contraria. Pero es como... Es que, claro, ¿sabes? Es como decir... Pero nosotros somos... ¿Tenemos problemas mentales en la cabeza? ¿Somos tóxicos? Tu comunidad va a decir... No, Agustín, no, hombre. ¿Cómo vamos a ser tóxicos? No. No. Hombre, no. La comunidad de Grefg o la comunidad... No os equivoquéis, ¿sabes? La comunidad real. La que nos lleva viendo desde Call of Duty Modern Warfare 1. Ah, vale, vale. O sea que... O sea, entiendo criterio, ¿no? O sea, una persona que de repente diga... Veo al tío Shur que no me haya visto en mi vida e insulta a Agustín. Eso ya hace que toda mi audiencia sea tóxica. Ahora, Agustín, dices... Es que esto es un poco raro, ¿eh? Claro, para la comunidad de Agustín solamente vale... Los que le ven desde Black Ops 3. O Modern Warfare. Claro. Los que le ven ahora y que son tóxicos, esos no contáis, hijos de la grandísima. El mayor porcentaje que ahora mismo tiene en su comunidad no cuenta. Solamente cuentan... Los que me llevan siguiendo desde hace años. De cara, así te limpia las manos. Chas, nosotros somos tóxicos. Bueno, pero yo hablo de la comunidad de Rial, ¿eh? Yo hablo de la comunidad esa que nos ve desde Modern Warfare 2. Agustín, ¿qué te pasa? No la otra que da puto asco, ¿no? ¿Sabéis, no? Agustín, ¿quién está hablando ahora mismo? Magus. Agustín. Agustín 51. ¿Ha dominado el espíritu de Albertito 98? ¿Después de que te dijera que eres un andorrano cabrón? Esperemos que no. Lo digo. Venga ya. La que vio cómo Grefg y yo nos conocíamos en una lobby de Black Ops 2. No una comunidad que se ha generado ahora por el mainstreameo del stream. Esa no es una comunidad. Eso no es lo que nosotros hemos creado. Lo que nosotros nos hemos creado es, por ejemplo, ESPE. ¿Conocéis a ESPE de Heretics? ESPE era... Es que preguntar a tu propia audiencia. Audiencia, nosotros no somos tóxicos, ¿verdad? ¿Sabes? Es que, tío... Es que está muy confundido Agustín, tío. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué te va a decir tu comunidad? A ver, escúchame. Tú le preguntas a tu comunidad... ¿Te imaginas que diga sí? Este genio. Hay que aplaudirle. A este genio hay que aplaudirle. Sí. Es una pela. Sí. Sí. La tesitura en la que te encuentras... ¿Cuántos somos tóxicos? Sí. La tesitura de conflicto, de que han pasado movidas, que te ven, pues, nervioso y todo el rollo. Y dices, comunidad, nosotros somos tóxicos. ¿Qué te van a decir, weón? O sea, a ver... Es como cuando... Es como cuando Energía en sus directos decía, pero yo tengo cara de buena persona, ¿no? Y su chat sí, Ener, claro que sí, bro. Obviamente la tienes. Que la gente no te diga lo contrario. Sonríe siempre. Muy fanática nuestra desde pequeña. Y esa chica, hoy en día, me parece un amor de persona. Me parece una tía de puta madre y que no molesta a nadie y que no se mete ningún rollo. Entonces, me quedo con los reflejos que hemos dejado en la sociedad de gente. Oye, Agustín, que yo veía los vídeos de Advance Warfare, veía los vídeos de Black Ops 2, de The Grey, de Alpha Sniper, de Giorgio, de Gorgo, antes de que se hiciera jefe de Heretics. Yo vi Heretics. Yo vi el primer vídeo que subió Gorgo, como se llama ahora, en su canal de Heretics. Yo nací ahí también, ¿eh? Baitarifa, digo, Baitarifa, Baitrafita. No me jodas, yo también. Yo también soy de esa época. Gente que nos ha consumido de pequeño y que yo los veo y son tíos de puta madre. Si hay otras personas que se han convertido en pedazos de puta mierdas, no va a recaer sobre mí. Gracias, hombre. Kenja, hostia, Kenja, es verdad. ¿Qué fue de ese tío? Hostia, Kenja, la madre que me parió. Kenja, ¿qué fue de este tío? No, está en su canal. No, está en su canal. Kenja Koz, a ver. ¡Aquí está! ¡Hostia! Estos vídeos serán leyenda. Leyenda. Ay, Dios mío. El 1 vs 1 más WTF de Black Ops 3. Pues antes de comenzar con el... Me cago en mi puta madre. Me cago en mi vida esto que es. Y este chaval, me acuerdo de este chaval también. Este chaval creció en Black Ops 3 porque era el que primero llegó al nivel 1000 en maestro, creo. Sí, sí, ahora mismo es poca broma, ¿eh? Y llegó a hacer un PvP con Este canal sigue resistiendo y hizo Y llegó a hacer un PvP con Grefg. Hostia, pero qué jones. Victoria 4Games. Despido el canal para siempre con mi novia. Mariano, antes de que empezase el canal... Se nos fue un grande. Ahí lo tenéis. Madre mía, la época dorada, ¿eh? La época dorada. Decaro Boudou tiene España, tío. Te quiero. Ni muchísimo menos en 2022 donde estos amistren... Espe no es buena persona por su crianza y su criterio propio. Es porque veía a Agustín. Agustín 51. Exactamente. Espe no es buena persona porque ella es así y ha nacido buena persona por su familia, por su entorno y porque ella ha decidido ser así, no. Es porque veía de pequeño Agustín 51. De meado y ya cualquier cosa tuya se saca de contexto y no se consume todo. Oye, yo creo que no te he sacado de contexto, ¿eh? Yo creo que estamos subiéndolo aquí clarito, clarinete, todo de principio al final para que no haya desconsexualizaciones. Ni la carta de me sacas de contexto no la veo ahora, ¿eh? Señor Agustín acaba de llamar NPCs a todo su fandom blood trial. En el 156... Vale, ahora la vemos. 1.56 y 1.58. Vale. A ver eso. A ver, a ver, a ver. Ahora estamos en el 2.11. A ver eso, quiero ver eso. El puto tío sur que estoy con una libretilla. Son tóxicos es como pregunta. Me molesta este tema si tengo que ser sincero es ver a canales que nunca han comido en su vida porque siempre ha tenido problemas económicos siempre ha tenido un montón de problemas y teniendo apoyos canales que literalmente apoyan lo que no hay que apoyar que es la toxicidad y lo que todos intentamos no apoyar inventándose trolas y diciendo cosas de gente que no ha tenido el mismo ¿sabes? Que esa gente salga tan bien parada de este tipo de cosas cuando son los últimos que tienen que salir bien parada es una putada. que acaba de decir que lo que más le jode es que los canales ¿qué cojones acaba de decir? Porque siempre ha tenido problemas económicos pero es ver a canales que nunca han comido en su vida canales que nunca han comido en su vida porque siempre ha tenido problemas económicos siempre ha tenido un montón porque siempre han tenido problemas económicos y teniendo apoyo canales que literalmente apoyan lo que no hay que apoyar que es la toxicidad pero ¿y esto por quién va? o sea que estoy diciendo que ¿esto qué es? estoy diciendo que le jode que gente que antes tenía problemas económicos y que estaba en una situación jodida que le molesta que ahora le vaya bien por hacer salseo hostia puta tío y lo que todos intentamos es no apoyar inventándose trolas invitando cosas de gente que no ha tenido el mismo que esa gente salga tan bien parada de este tipo de cosas cuando son los últimos que tienen que salir bien parada muchas gracias genio 6 mesazos cuando tú cuando tú estabas aún tomando la leche materna yo ya llevaba un restaurante y ganaba muy buen dinero no es que gano ahora ahora gano mucho más a ver es que realmente igual va por el tío sur porque si lo conoces de hace tanto igual claro se pensará que antes ganaba menos y ahora como gano muy buen dinero pues dirá claro ahora te has aprovechado de esto como antes no podías no sé qué a ver Agustín lleva conociéndolo mucho tiempo igual sabía la situación 5 pero y esa y esa faltada y esa faltada no sé Agustín pero Agustín es que me acuerdo que me acuerdo que Juan Guarnizo lo comentamos hace un año y pico Juan Guarnizo había criticado Agustín diciéndole que debería ir al psicólogo y Agustín se lo tomó muy mal Agustín se lo tomó muy mal Agustín no será el típico que se toma mal que le manden al psicólogo porque es algo malo ¿no? cuando tú estabas todavía tomando la leche de tu mamá ¿vale? yo ya he llevado un restaurante con 40 personas a cargo te digo para que veamos para que sepáis más o menos los niveles ¿no? hablar esto de gente que ha tenido problemas económicos no sé o sea que esa gente salga bien parada nunca desde que yo empecé a crear contenido ha salido bien parado ningún canal que crea contenido en base a la Sur mírame a los ojos este muchacho no puede estar tan enojado por el salseo confiesa el Sur le ha tenido que hacer algo porque le está diciendo cosas que yo esto lo hizo un canal de salseo y está en la cárcel lo que está haciendo ahora mismo Agustín en directo lo hace un canal de salseo medianamente grande alguien de la comunidad y cancelado está en la cárcel estoy flipando le robaste a la novia o algo parecido conocemos su falta de códigos Agustín quizás estáis quedando ¿sabes qué pasa? ¿sabes por qué igual ahora la gente ve las cosas de otra forma? porque el salseo durante muchos años ha estado muy mal representado ¿vale? el salseo era Mexibergas es que realmente el salseo antes era guerra eso era el salseo hace unos años a día de hoy hay gente competente dentro del mundo del salseo hay gente muy competente a día de hoy te gusta o no te gusta es lo que hay y ahora pues también hay canales de salseo que se ganan se ganan que su palabra valga porque eso es algo que se gana no que se regala ¿vale? y nuestra posición es mucho más difícil que siendo Fortnite player pero bueno es otro tema y quizás se empiezan a valorar las dos los dos lados ¿no? y en esta pues has quedado mal porque te estás pasando un huevo bro porque mucho hablar de toxicidad mucho hablar de tal y te estás pasando la hostia tío pero la hostia a mi me da igual yo soy el tío tibio yo me cago en la risa y te respondo y me saco un videito me saco un directo y gracias porque me has hecho llegar a los 750 suscriptores el otro día gracias pero pero bueno si igual no te están dando la razón ahora es básicamente porque no la tienes y ya está da igual que tú seas el lado bueno del internet y creas que el salseo es el lado malo detrás hay personas con opiniones y con formas y con en fin nada que no y la segunda cosa porque literalmente en plan viven a costa de que otros creadores de contenido mentalmente pues estén peor o mejor entonces es muy triste ¿estén peor o mejor? claro yo este vídeo ¿cuál ha sido el vídeo más visto que he tenido en mi canal en los últimos días? a ver este claro este vídeo tiene más de medio millón de visitas porque el Rich tiene ansiedad y presión social y de Gref lloró no este vídeo tiene más de medio millón de visitas porque el Rich explotó en un evento de Twitch de una forma que yo jamás había visto y creo que hizo un buen vídeo dentro de lo que cabe no aquí no pasó ninguna situación de las que hizo Agustín creo yo no Agustín hacemos contenido en base a lo que es público en internet y entendemos que puede llamar la atención a un público específico que le gusta el chisme el salseo y esas movidas ya está punto no hay más punto no hay otra es muy triste en todos los aspectos y tal y si tengo que recalcar la segunda cosa por la cual a mí me da rabia lo que ha pasado en texto es que obviamente le haya cargado toda la culpabilidad pero quien ha cargado la culpabilidad a Gref aquí se nota que Agustín yo lo digo yo soy ahora mismo el canal número uno de salseo en España y eso es una realidad en un mes puede ser otro en un año puede ser otro esto funciona así subidas y bajadas subidas y bajadas así funciona también las redes sociales y lo más normal es que se vaya variando porque no siempre vas a estar arriba pero yo mismo soy el número uno y yo no he dicho eso ni la gente como el tío Sur ha dicho eso que Gref ha tenido la culpa ¿quién ha dicho eso? que Gref ha sido el culpable que canal de salseo ha le echado la culpa a Gref es que vive en Narnia sí, sí, sí Gilma Pirata lo vimos antes de verdad que yo me estoy quedando loco Dios, siga hablando madre mía los clips que te estás sacando no tiene sentido los clips que te estás sacando no tiene sentido que personas como eso lo que os he dicho que viven de la salud a costa de joder la salud mientras de otras personas salgan beneficiados ya es turbio a Agustín no le gusta el salseo pero luego se lleva con Ricky Edit Ricky Edit no sube salseo pero sube contenido de crítica que está bastante parecido por ejemplo el contenido de Ricky Edit se parece mucho más al mío que al de Agustín sobre todo el del canal terciario porque el canal terciario no es salseo como tal son críticas el canal terciario es diferente al canal principal entonces ¿qué sentido tiene? a Ricky Edit le dice oye vaya medio de mierda hiciste al Borja Escalora ¿qué has comido al salseo? cabrón o qué vídeo de mierda le hiciste al Harta al Harta Game o le dice hostia que buena Ricky buen vídeo claro como es tu amigo igual le das la enhorabuena pero una persona que no es tu amiga es que no lo entiendo pero Ricky no hace salseo no hace salseo pero se parece más su contenido de crítica dentro de lo que cabe que al de Agustín por ejemplo y no creador de contenido por un evento que está hecho para crear contenido y que encima todo caiga y recaiga sobre la culpabilidad de Grefg son las dos cosas que van a dormir de RingCraft ya sabes nada más que vaya a dormir pero si Grefg ayer aceptó su culpabilidad si Grefg ayer aceptó que si fue la cara del evento si la gente fue a RingCraft fue simple y sencillamente porque Grefg les invitó no por RingCraft no por el señor de los anillos es que encima Grefg cuando comentó lo de Gemita puso Zel cabrón tío sur hoy comes lo puso en el chat o sea que Grefg se toma coña los canales de salseo y Agustín siendo tan amigo de él tenga esta opinión es un poco raro ¿no? a ver que los amigos no tienen que pensar igual obviamente pero raro que dentro de su trabajo y del mismo ámbito piensen tan diferente y ya está si hubiera el evento hubiera sido de puta madre Grefg hubiese salido con el evento del año y no ha sido así porque ha salido mal punto se acabó ya está y ahora que jugamos con la salud mental de la gente brother ya ya lo vi loco lo vi guapetón vives a raíz de que te vea mucha gente la gente opina la gente habla la gente puede parecerle bien o mal algo que hagas eres una figura pública ¿vale? no te olvides lo que eres no eres Agustín informático programador no eres Agustín youtuber sígueme Pablo muchas muchas gracias tío el número prohibido 13 mesazos ahí está muchas muchas gracias genio ya lo sé si Agustín desde que insultó a Tortillaland yo ahí flipé dije pero Agustín ¿qué dices cabrón? que te ven miles de personas ¿cómo sueltas eso? que te van a que te van a linchar no me jodas si lo piensas bueno está bien que lo digas pero es que falta hasta el respeto hay formas y formas de decirlo ¿no? no sé no sé Agustín no sé desde ese momento dije que algo anda mal no jodas llevamos básicamente retrasados creo la gente que ve Tortillaland ¿no? es un poco el resumen rápido de lo que dijo zona que vive las redes sociales ¿vale? porque creo que nos estamos olvidando de dónde venimos eso da ojo eso da pie a que la gente te falte respeto y te insulte no Agustín ¿eh? ¿qué cojones es esto? que mientan sobre ti tampoco ahora que se hable de lo que tú hagas en internet una publicidad si eran otras personas que es de de interés público sí eso sí que se puede hacer y si no pues igual internet no es tu sitio y ya está pide que te patrocinen complicado porque Uber no llega donde vivo just it sí pero Uber no no Uber no llega es una puta pero Uber no yo sé que ¿cuáles son las buenas personas de internet y cuáles son las que las buenas personas de internet son las que hablan bien de mí ¿no? eso no es lo que nosotros hemos creado lo que nosotros hemos creado es por ejemplo Espe conocéis a Espe de Heretics Espe era muy fanática nuestra desde pequeña y esa chica hoy en día me parece un amor de persona me parece una tía de puta madre y que no molesta a nadie que no se mete ningún rollo entonces me quedo con los reflejos vale ¿me puedes decir la cantidad de veces que ha salido Espe en mi canal? venga va ya te lo digo yo ninguna vale ¿por qué? porque Espe como tú dices no se mete en ninguna movida ¿tú? sí y que tiene que ver Espe a todo eso también pero bueno es que hemos dejado la sociedad de gente es como es que realmente al escuchar al escuchar otra vez el mensaje de Agustín me queda claro lo de Espe no es buena persona por la educación que ha tenido por cómo ha sabido afrontar la vida por joder por cómo también tiene el interior no es porque ha visto a Agustín 51 de pequeña jugando gameplays de Black Ops 3 y a The Grey fue por eso a ver que realmente sea algo de influencia ha tenido pero ha quedado un poco raro ¿no? la gran denuncios de Twitch se la ponen los streamers sí la verdad que sí que nos ha consumido de pequeño y que yo los veo y son tíos de puta madre si hay otras personas que se han convertido en pedazos de puta mierdas no va a recaer sobre mí ni muchísimo menos en 2022 donde esto se ha mistremeado y ya cualquier cosa tuya se saca de contexto y no se consume todo tu contenido entonces yo me voy a quedar con eso chat y si por ejemplo ahora me meto aquí y Auronplay me dice cállate como me dijo el otro día yo me callé os acordáis me callé me fui y me dije coño me van a funar ya no me voy a callar si yo me meto ahora mismo aquí en Minecraft y escucho que Auronplay pero Agustín le dijo cállate pero si no fue Barbe pero no había pedido perdón claro igual aquí todavía no se ha dado cuenta de que no era de que no era Auronplay era Barbe ¿no? sí Amaro que me quedo un poco más voy a estar hasta la una o así es que últimamente llevo mucho sin hacer directo llevaba dos días por el tema de de Ringcraft y el canal principal que no he parado me dice cállame a mí con una coña que hizo el otro día y le río las gracias le voy a decir tu puta madre y cuando me vengan tres de mira Agustín puedes meterte conmigo puedes meterte con mi trabajo puedes meterte con mi peluquín pero nunca dejaré que te metas con el patrón es que realmente imaginas Agustín diciéndole a Auron a Auronemcoña Agustín cállate cabrón y Agustín tu puta madre es un poco raro ¿no? es un poco raro a ver realmente hay formas hay formas de afrontar las redes sociales pero yo creo que esa no sería la correcta ¿no? soltar eso de gratis no creo que la faltada de que te manden callar está a la vez de decir tu puta madre yo creo que no se atreve yo no me atrevería jodas y no es por creerme más o menos que alguien pero es que es falta de educación ¿no? si alguien te falta el respeto tú puedes faltar el respeto también pero a la misma medida no pasándote cuatro tonos y ya yendo a eso o sea decir oye me ha parecido mal esto ha sido incorrecto y decírselo por privado pero responder así yo creo que yo creo que no se atrevería tío no dudo vaya nunca dejaré que te metas con el patrón mira Agustín el Agustín el Agustín 51 le tiró hate a Auron ah lo mandó a callar Barbie ¿por qué caerle bien a todo el mundo y por qué me tiene que caer a mí todo bien todo el mundo bien ¿sabes? y si a mí Auronplay me manda a callar en mitad de la lobby de Ringcraft de manera despectiva y de una mierda pues antes de ayer me fui dije no me voy a quedar porque me fui una yo creo opinión personal ya digo esto es opinión personal estoy hablando como una persona humilde que tiene su humilde opinión creo que Auron desde que Agustín soltó eso lo que vimos en un pasado con Tortillaland creo que Auron no es que tenga cruzado a Agustín yo creo que eso no es una persona que diga pues un streamer que me cae bien o que valoro o que me gusta como se expresa yo creo que nunca va a decir Agustín es que eso yo creo que ahí aunque haya pedido perdón y Auron le haya dicho no te preocupes no pasa nada Auron sabemos que no quiere movidas con nadie y no va a decirle bueno pues me molestó pasa del tema y sabe con quién sí y con quién no porque este año invitó a Ampeter a Tortillaland 2 exactamente physics es que es lo que estaba diciendo exactamente pensamos lo mismo ¿por qué invitaron a Ampeter? porque Ampeter es una persona que no se mete en líos si tiene que decir algo como dijo The Ringcraft lo dijo con la educación y respeto como puso en Twitter dio su opinión dijo que el evento había sido una mierda que a Grefg lo habían metido en emborao realmente lo que todos pensábamos con educación y parecía raro que se le hiciera alguien del escuadrón y el chichón decir eso pero lo dijo con educación y lo dijo yo creo que tiene su merecido encima fijaos a Ampeter que va a ser va a aparecer en el evento este que van a tener en Tortillaland de la velada Ampeter va a ser uno de los participantes de la velada del año en Tortillaland son formas y formas formas y formas y hoy me quedaría le diría tu puta madre yo entendería el cabreo de Agustín si sus reproches fueran dirigidos a algún otro youtuber de salseo que me ha a ver Vicenis va más a su rollo Vicenis es más de Fórmula 1 según lo que he visto el nombre porque sí que insulta y manipula pero que se dirija a ti que probablemente seas el más respetuoso de los salseros y el más fiel a la realidad en fin gracias Marisa luego te doy por Paypal el dinero de la donación pagada le diría no me voy a callar porque para eso se calla tu puta madre le diría y me daré igual porque yo creo que no tendría huevos yo creo que no tendría huevos digo yo vosotros creéis que se atrevería a decirle Auron tu puta madre se va a callar tu puta madre pero no tendría huevos yo creo yo creo es que eso hay que sabes que es una faltada de categoría industrial y luego sabes la que te va a caer realmente puedes incluso finalizar y no van coña por ese comentario puedes finalizar todo tu contacto con creadores de contenido y que te inviten a ninguna serie jamás ¿qué hago? porque él tenga una comunidad más grande tengo que rebajarme pues no lo voy a hacer entonces la próxima vez que me molesta algo de alguien por mucha comunidad que tenga se lo voy a decir a la puta cara y cuando me vengan todos los chavales aquí al chat a decirme tontería no creo que tú estés o sea ya tema aparte no creo que tú estés en mucha en una posición muy buena para replicar algo a Auron cuando te cagaste en su serie en él y en todos los integrantes de su serie posiblemente de uno de los comentarios más tóxicos siete meses siendo una mofeta tío surlobe todo mal probablemente uno de los comentarios más tóxicos y más metemierdas que han habido en los últimos años hacia toda una serie ¿no? y a todos ya realmente a Agustín no sé qué le pasó en ese momento mira que hay formas y formas tío hay formas y formas de decir que algo no te gusta tú puedes decir perfectamente que la comunidad de Tortilla Land te parece tóxica o que realmente no te gusta pero hay formas y formas de decirlo hay formas y formas y esa forma no fue correcta o sea tú un montón de creadores de contenido pero bueno a todos esos chavales o le va a caer un permaban o le voy a poner en su sitio y le voy a decir tío no sigas a gente que le faltan modales tío o X o Y y a todo esto que estoy diciendo aquí ¿sabéis cuál es la única respuesta que tienen estas comunidades de las cuales hablo? Agustín ¿cómo tú vas a hablar de esto si tú eres el que grita en Forna y si tú eres el que se cagó en Tortilla Land si tú eres tal 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 lo he sido y de hecho he aprendido bueno Agustín no sé si no sé si has aprendido mucho no lo sé viendo estos comentarios y viendo lo que le dijiste a Javi no sé si mira la cara el tío Sur es cara de no sé no sé si no sé si aprendiste mucho sí creo que lo quité porque como grababa con esta escena los vídeos del canal principal había quitado de aquí el contador de subs y no voy a volver a cometer ese error ¿sabes? y no me lo vas a poder tirar a la cara todos los días de mi vida o sí o sí porque justamente vamos los comentarios de Agustín en el vídeo de hoy respecto a ese Agustín cagándose en Tortilla Land tampoco difieren tanto ¿sabes chat? o sea no me lo vas a poder decir todos los días de mi vida o yo no voy a poder dar una opinión por muy 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 o sea por muy claro que yo tenga que es la real y la verdaderamente buena y bonita y la que va a ayudar al mundo a prosperar no voy a poder opinarte porque según tú yo lloro jugando al Fortnite no puedo no puedo no puedo tirarme toda la puta vida así chat no puedo tirarme toda la puta vida leyendo un puto mensaje de un chaval pero si tú eres el que grita en Fortnite sí tío lo he sido pero me la pela brother tengo que avanzar en mi vida tío no puedo estar todo el puto día pensado que no puedo que lo considero y porque he estudiado tío si yo creo que soy lo suficientemente maduro como para darme la pela brother tengo que avanzar en mi vida tío no puedo estar todo el puto día pensado que no puedo dar una opinión porque ya he gritado en Fortnite hace 3 años y yo creo que soy lo suficientemente maduro como para darte una lección de humildad a ti a tu padre o inclusive a tu streamer favorito lo voy a hacer porque lo considero y porque he estudiado Agustín ¿por qué he estudiado? ¿por qué he estudiado? ¿cómo que has estudiado Agustín? yo también tengo bachiller por tener por tener bachiller puedo dar lecciones de moralidad a vuestro padre yo tengo bachiller yo lo tengo me he estudiado también la vida tío y porque he intentado mejorar y he intentado mejorar Agustín tú no puedes tú no puedes dar un consejo de ese calibre a mí a mí me parece raro que aparezca tu canal en recomendados nada en Twitch realmente fijaos ahora quién me va a salir en recomendados yo en Twitch seguramente la gente que me sale en recomendados no lo he visto jamás Mandelfood no sé quién es Rick Yedit sí por ejemplo Oli Gamer no lo he visto jamás Pereira no lo he visto jamás Juan Guarnizo lo he visto varias veces Carola no lo he visto jamás y Sofía Anyway no lo he visto jamás el recomendado de Twitch no va por como los vídeos de YouTube en YouTube normalmente en la página inicio te salen los vídeos o aquí en la pestaña de la derecha los vídeos que tú sueles ver esto sí pero Twitch no va así Twitch no va por recomendación como YouTube por lo que a ti te gusta tus gustos va por lo que ellos creen que te gusta en función de la gente que sigues no al contenido que ves que parece lo mismo pero realmente no lo es también por la gente que estás viendo en ese momento a nadie brother a nadie es un gran problema tío de ego suficientemente maduro capa 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 imaginaos si las recomendaciones de Twitch tienen que ser malas que a Agustín le salgo yo verdad eh entonces es lo que va a pasar a partir de ahora y si los canales de salseo lo petan porque yo me voy cagando en la puta madre de la gente que me trata mal y me critican a mí porque la comunidad del que me trata mal es peor o sea es más grande perdón pues que me critiquen Agustín si a ti imagínate Ibai te dice Agustín eres un hijo de la grandísima puta me caes como una mierda y parece que lo hice en broma pero lo hice con tonito de y tú le respondes Ibai eres un pedazo de cabrón ¿qué cojones estás contando? yo te daría la razón porque Ibai se pasó es más grande en auto es más el propio el propio Ibai hace unos meses con creo que había sido Porcinos pero que tuvo unos comentarios un poco tóxicos hacia Paul y yo creo que Ibai se equivocó y lo dije yo creo que ahí Ibai patinó y lo confesé no va porque una comunidad sea más grande que la otra no va por eso Agustín no va porque la comunidad a la cual critiques tú sea más grande o más pequeña ¿por qué literalmente acaba de decir lo mismo? ¿por qué? ¿por qué hemos dicho lo mismo? ¿por qué hemos dicho lo mismo? va de que tus palabras son absolutamente van de que tus palabras son absolutamente fuera de lugar tío no tiene que ver no te excuses algo que yo veo aquí muy mal es que Twitch no, Twitch no apoya los canales de pequeños en plan tú no puedes empezar un canal en Twitch tú no puedes crecer en Twitch tienes que también hacer streams en YouTube o hacer TikToks porque crecer ahora mismo en Twitch desde cero es imposible a no ser que te cagas en el pecho en directo que aún es complicado que te vean porque hay miles de canales con cero y un viewer es imposible no los canales de salseo no, 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 no no va que Auron tenga más comunidad que tú o menos o Illo Juan o Juan Guarnizo o quien sea no, 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 no va de que lo que sale de tu boca es lo que está erróneo no lo que diga una comunidad y así haremos que este mundo se llene de gente mala pero a mí me da sudar la polla o sea que básicamente si los canales de contenido crecen como hemos visto el mundo se va a llenar de gente mala o sea que todos los que estéis aquí a las 12 y 24 de la mañana las 302 personas que estéis aquí sois gente mala gente muy mala hombre yo empecé en YouTube obviamente porque yo cuando empecé en YouTube Twitch no existía tampoco Twitch no existía yo el primer directo que hice en Twitch fue en 2018 creo en 2018 sois gente mala gente muy mala yo soy malote ¿sabes? a mí me va a sudar la polla tío hostia pues Sergix es raro que me conozcas en Twitch ten en cuenta que eres del 1% fuera coñas o incluso menos ¿cuánta gente me habrá conocido solamente por Twitch? igual el 0,1% eres el elegido y malo lo lamento mucho y un poco malo y cuando yo me meta a un servidor de estos y si me invitan yo voy a participar encantado porque me gusta poca broma eh que había un hijo de la grandísima puta que en Facebook resubía mis vídeos y los demás gente espero que no lo siga haciendo porque encima tiene muchas visitas me lo he pasado bien fuera de lo que ha pasado a nivel tal pues me haré respetar bro y me la suda que me vengan 20, 30, 40, 50, mil niños al puto chat con el cerebro completamente volatilizado por la plataforma de TikTok y por 57 directos al día a decirme una tontería me la va a pelar así que os voy avisando porque eso va a ser a partir de ahora así y si hago directos va a ser así porque a mí me suda la polla quien eras me la suda y ayer me hicieron sentir una cosa a mí que yo no he hecho sentir nunca a nadie que cree contenido porque tengo empatía esto esto me están grabando Agustín hace 5 segundos los canales es el seo dan asco os acordáis de los paparazzis pues es la misma puta mierda vaya asco de contenido son la misma basura menudos hijos de la grandísima que asco me da que alguien que antes vivía en la pobreza ahora se gane la vida de hablar de los demás grabación 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 fuera coñas esto que cojones es Agustín estás bien ojalá poder hablar con él y decirle Agustín estás bien es que de verdad me gustaría preguntárselo estás bien Agustín a ver que yo entiendo que con 20 22 años que tienes joder te ha venido todo de golpe tío eres rico famoso con 22 años tienes un puto Ferrari sí obviamente igual tienes el cerebro lleno de tantas cosas que no son habituales para un chaval de 22 años pero bueno creo que también viene a veces plantearse las cosas plantearse las cosas sí sí Agustín Agustín tiene un Ferrari Agustín ganó en Mixer más dinero que lo que vamos a ganar nosotros en toda nuestra vida también viene bien pararse ¿no? empatía después de 20 minutos faltándonos el respeto a ver qué es lo que le hemos hecho sentir yo yo podéis rescatar los clips del día de ayer gritaba a la gente que rapeaba delante mía a la gente que estaba abajo y gritaba y animaba a todo el mundo porque el principal objetivo de la serie es que todos los que están dentro se lo pasen bien y ayer me hiciste pasar un mal trago de hostias tío no Agustín tiene un Porsche y un y un Ferrari en serio que me dejó con la cabeza tarada horas y eso a un compañero de trabajo si eres buena persona ¿a qué se refiere? ¿se refiere a nosotros? ¿o ya se refiere a alguien? ¿algo que ha pasado dentro de la serie? ¿ves? esto no lo sé Agustín discúlpeme discúlpeme Agustín aquí no sé de qué usted habla ¿de acuerdo? así que voy a intentar no opinar mucho ¿vale? muy mal o muy bien que te caiga por X o por Y no se le hace y la próxima vez pues me cago en tu muchas gracias chala amigo puta madre por mucho que te caiga bien por mucho que te caiga mal Agustín he aprendido también Agustín procede a llamarnos subnormi mofetas es que es eso tío es que en toda la en la batalla de rap todos abucheaban esto va en honor a Agustín 51 el salvador de mira el chat Agustín se puede decir más alto pero más claro imposible sí sí exacto pero ya nadie tiene empatía solo ve los números y ya son unos mierda las cosas como son exactamente de la toxicidad ayer el evento bueno ayer ya esto es delante de ayer el evento el evento la batalla de rap daba vergüenza ajena vale punto no hay más no hay discusión lo veías y te daban ganas de quitarlo porque sentías una sensación de a mí la única batalla de rap que me gustó fue la de Zorman encima creo que no sé vi una de Zorman me gustó las demás me daban ganas de arrancarme los ojos y los oídos incomodidad por dentro del cuerpo muy heavy vale y lo sé yo y lo sabemos todos luego lo que ha sentido Agustín en ese momento o no no lo sé no sé qué es que no vi más no vi más solo vi la de Zorman esto es lo que pasa por exceso de Fornite 21 años de sabiduría pura de la vida demostrados en un discurso de mucha cajita por mucho que sea el chaval que peor te cae del mundo o por lo que quiera porque uno de los no te metes con Violeta no vi la de Violeta entré para ver la de Zorman me gustó me salí porque tenía que seguir editando una cosa luego volví y no sé quién estaba creo que ya era ya no estaba Auron Auron ya no lo estaba viendo y dije no puedo más de los primeros dones que tiene que estar un puto humano dotado es la empatía y hacer pensar que todo el mundo tiene que estar pasándoselo bien y ya está y es lo que toca ¿algo más? y es lo que toca tío es que el copdía vamos a entrar va nadie va a venir a decirnos no a ver tengo que escuchar el juego por favor decidme que lo escucho ¿escucháis esto chat? bienvenidos a un nuevo vídeo yo abro esto hay que ya practicar dijo algo más esto fue lo de Auron esto fue lo que vimos antes esto fue el vídeo de Javi ¿creéis que Agustín se disculperá con Javi? yo creo que no yo creo que no tiene pinta yo creo que tiene pinta que no tiene bastante pinta que no siendo sinceros lo veo complejo cuanto menos pero vamos a ver en teoría tiene 48 horas ¿no? han pasado han pasado 24 lo medio hizo hoy en directo pero hoy no hizo directo creo no hoy creo que no hizo directo no a ver me sale directo estamos ready estamos ready para ready for the depo gente nerd ¿vale? suele ser gente que sale de casa y que lo único que puede hacer es ahí es donde puede es esto así hizo pero no lo guardó pues eso no vale no guardarlo eso no vale así no así no así no porque este no es el de hoy ¿no? si jueves que no fue hoy esto no vale Agustín 51 esto no vale me está rayando me está rayando sí, sí, sí hizo sí, hizo sí, hizo me están funando ocho comunidades distintas sí, hizo sí, hizo vale vamos a ver ahora estos clips madre mía 섭 sí Gracias por ver el video.